Hola que tal estamos en un nuevo video esta vez Vigor y así es como ustedes ya vieron vamos a ver el nuevo trailer de esta temporada nueva que se aproxima ya a escasos días no al 15 de mayo nueva temporada de deception se llama bueno engaño no a ver que tal está este trailer vamos a irlo viendo reaccionando y obviamente analizando no lo vamos a verlo nueva temporada de Vigor a ver no lo he visto no lo he visto el trailer ok barquitos llega un tipeje al barquito menos del barquito porque barquitos eh osea que pedo si of tips no que pedo si of tips también aquí en vigor a ver vemos ahí unos camaradas ok un cuchillo barco de pesca no hay las esquinas a ver el nuevo mapa a ver el nuevo mapa está looteando se va se va ok un nuevo pack no un nuevo pack oh 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 de piratas what the fuck we a ver a ver a ver que vimos pero que vimos aquí este trailer 15 de mayo estamos a tres días que venga la nueva temporada a ver vamos a ir hablando paso por paso de este trailer primero que nada primero que nada vemos a un forastero que va ahí todo este pues ahogado casi vemos barcos a ver qué es esto estos barcos están en algún mapa en batería no están estos barcos o no no me equivoco jaja a ver primero que nada porque barcos huevos abrimos estoy jugando si of tips no como saben lo sé lo he subido al canal por cierto si lo quieren ir a ver he subido gameplay ya del cio y le voy a seguir un juego hermoso que dado a playstation 5 playstation de xbox por cierto no un juego de rare que chulada de ver aquí también hay barcos o atafa o sea que casualidad no estoy jugando como un pirata no y vienen barcos aquí a vigor a ver vamos a seguir analizando barcos a ver este este mapa cuál es si es el el batería no importa porque vemos barcos no vemos aquí unos cabrones ven ven ese esquino de de piratas no prácticamente van a ir corriendo se están ayudando se están ayudando no se están ayudando en un barquito vemos otra vez barco no aquí no pasa aquí no veo nada raro a ver esa escopeta es la la escopeta que ya vemos la como se llama esta pinche escopeta wey la chiave no la chiave va y lutea el pinche contenedor y hay un hay un cuchillo a ver un cuchillo barracuda aquí vemos es el mismo cuchillo vemos esta toma donde se ve oro wey o sea piratas wey temática de piratas wey what the fuck o sea es mucha coincidencia no pero bueno a ver sigamos viendo el fucking aquí vemos otra vez otra vez un barco no aquí me parece que está en el refugio no es el refugio habrá cosas nuevas en el refugio andarás en tu barco o sea estaría genial no pero a ver conociendo a la gente de vigor no ahí está ahí está vemos vemos el cuchillo este a ver cosas más no veo nada nada nuevo no veo un arma nueva a ver el mapa nuevo bueno el cuchillo bueno nadie juega con un cuchillo en vigor que en chingados juega un cuchillo quien juega con un cuchillo en vigor nadie nuevos cosméticos pesqueros y su puta madre no o sea todo relacionado con la pesca no vean ahí este este nuevo bueno a ver esta toma que esta para empezar aquí vemos un vato apuntando a ese enemigo obviamente y vemos el nuevo mapa wey este es el nuevo mapa ya lo van a liberar el nuevo mapa como saben ya salió en tiroteo una parte de este nuevo mapa pero espérense a ver aquí esto es una parte del tiroteo no esta parte la hemos visto en tiroteo la podemos la podemos jugar ahí esa partecita no es esa parte donde hay ese túnel y aquí vemos vemos otra vez el nuevo mapa pero a ver esto es esto es lo de tiroteo no también no vemos una parte nueva o me equivoco pero porque no dice el nuevo mapa porque no dice el en el tráiler qué pedo cabrón lo van a meter o sea acuérdense que kersing en su momento salió primero un tiroteo en una temporada y hasta la otra temporada liberaron todo el mapa pero kersing se tardó una temporada en salir este esto ya es para que lo liberen no el nuevo mapa este aquí no dice aquí no dice que el nuevo mapa wey vemos aquí que cae la entrega y se va ustedes vieron algo yo a mí no me dice nada esto bueno a lo mejor se me pasa algo y luego viene esto que que es un un pishy un nuevo pack wey de 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 una de de un skin de pirata no estilo jack sparrow no nos dice nada está en el refugio what the fuck what the fuck ustedes que vieron wey o sea yo no vi nada nuevo a ver qué pedo con esta actual o esta nueva nueva este temporada aquí vemos esta toma este es fiske fabric no perdón si si es fiske fabric no o no o ese es el nuevo mapa vemos barcos no es fiske fabric verdad vemos el cuchillo una nueva un revolver nuevo o sea para que quiere revolver skins vemos ahí abajo loot comidas y bueno ustedes que opinan amigos de este nuevo nueva temporada deception no es decepciones como digamos engaño nos están engañando acaso ya saben que saldrá para xbox no xbox one xbox series playstation 4 playstation 5 y nintendo switch no nintendo switch hasta el momento no se ve que haya que venga para pc no todavía no sale para las pecerdos pero vendrá seguramente más adelante vigor ay vigor vigor viene nueva temporada obviamente aquí la vamos a tener con lo nuevo nuevas noticias y eso ustedes que opinan déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo trailer y pues lo nuevo que viene yo no vi nada nuevo así sorprendente simplemente un puto puñal no ese pinche cuchillo que la neta nadie juega con cuchillo espero que le metan el nuevo mapa porque si no mete el nuevo mapa wey what the fuck wey what the fuck vigor pues skin temática de pirata no mejor vayamos mejor nos vamos a sea of tips no que les recomiendo que se vayan a ver los videitos de sea of tips bueno nos vemos el próximo video ustedes que opinan dejen en los comentarios vigor se viene nueva temporada de deception obviamente deja tu like si te gustó el videito y suscríbete al canal si no lo has hecho porque siempre ando subiendo contenido acá sabroso como este estilo de otros juegos más o menos parecido no nos vemos en el próximo video adiós y y